Bueno, así es. A nosotros nos encanta definitivamente complacerlos a ustedes, nuestros queridos televidentes y todo el público en general que nos sintoniza, no solamente a través de estas pantallas, sino a través de las redes. En nuestro Instagram puedes encontrar contenido exclusivo, obviamente, de esta sección, de este programa, Leonardo Late Show. Así mismo nos encuentras en las redes con ese hashtag y, por supuesto, en mi Instagram, arroba leonardo rtg y, por supuesto, en todas las redes y las plataformas que tenemos para todos ustedes. Disponibilidad al 100% a través de las plataformas digitales, noticias, entretenimiento y mucho más. Por eso traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor. Quiero presentarles a nuestro siguiente invitado, una persona que más que personalidad es un icono, de la televisión dominicana con más de 40 años de trayectoria exitosa. Una trayectoria exitosa no es igual a tener 40 años de trayectoria que tener 40 años de trayectoria exitosa en la televisión dominicana y en el medio artístico. Él también ha representado a otros artistas porque para representar a otros artistas tú tienes que ser artista. Por eso quiero presentarles a Domingo Bautista. Leonardo, honrado, contento, feliz de venir a compartir contigo un diálogo y verte de manera personal. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Oye, para mí es todo un placer recibirte aquí en el escenario de este show que está justamente pensado para que la gente conozca un poquito de tú a tú de sus artistas favoritos. Así que te voy a invitar a que nos pongamos cómodos y podamos conversar un ratico. Bueno, pues vámonos al set. Bueno, oye, yo creo que yo he quedado corto con esta presentación porque de verdad que a mí es un honor recibir a Domingo Bautista aquí en el set de nuestro programa. Y sobre todo, como les decía al principio, que nuestro querido Domingo ha sido una persona que ha llevado y ha trascendido durante generaciones. Domingo Bautista, no hay persona que yo no le pregunte quién es Domingo Bautista que no sepa quién es el icónico Domingo Bautista. Ya sea por sus outfits, muy llamativos, ¿verdad? Los outfits. Oye, Domingo, bienvenido, bienvenido de nuevo, ¿verdad que sí? Domingo, feliz. La experiencia maravillosa de poderme juntar contigo aquí y de pasar revista a una carrera que ya camina para los 50 años. Caminando para los 50, que se dice fácil, pero no lo es. Porque en 50 años de trayectoria pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y se abarcan muchas áreas también. Y se evolucionan en muchas áreas. Sí, sí, sí. Porque la televisión no es la misma desde que usted mismo inició en este medio. Y ahora todo lo que estamos viviendo. Sí, sí. Las redes, qué si por aquí, qué si por allá. Yo hasta yo mismo me confundo. A veces yo digo, ¿dónde tuviste eso? En tal cosa. Oye, me están pegando los años a mí también porque ya yo no sé por dónde. Pero mira, Domingo, en toda esta trayectoria que ha sido una sana carrera. Sí, sí. Y que además a muchas personas todavía estás en el corazón de muchos de los dominicanos. Y que ha trascendido, como vuelvo y lo repito, porque ha sido toda una vida dedicada a la televisión. Sí, sí. Cuéntanos un poco. Nada, mira, todo comienza con el Domingo Bautista, reportero periodístico radial. Wow. Un muchacho de apenas 16 años, 18 años, pues tuve la oportunidad de hacer un curso técnico de periodismo. Y de inmediato pues me integro a las estaciones de radio de la época como reportero radial. Y ahí entré en una segunda etapa que jamás estuvo en mi esquema lograrlo ni llegar a eso. Pero la vida es circunstancial. Conocí al maestro Wilfrido Vargas, que comenzaba con su proyecto de su orquesta original de los Beduinos de Wilfrido Vargas. Y él entendía que yo tenía las condiciones y los vínculos y las relaciones para promover su figura. Entonces ahí me tocó hacer un trabajo de promotor artístico que fue muy espectacular. Tanto por los credenciales musicales que presentó el maestro, como por el trabajo promocional que hicimos para la época de su figura. Entonces ese Domingo Bautista de reportero radial pasa a ser promotor artístico. Bueno, en esas andanzas, ahí ya en la tercera parte, pues logro llegar a la televisión. Wow. Iniciándome allá en el año 86 en un canal llamado TV13, La Gran Sensación. Ahí comenzamos dos proyectos que fueron muy espectaculares. Radio TV y el otro se llamaba Super Éxitos. Ante el éxito de esos dos programas en un canal con ciertas limitaciones de alcance para la época, ¿no? Claro. El canal más importante del país en ese momento, Color Visión, pues me contrata y me entrega el horario meridiano de la tarde, el horario de la tarde, de 3 a 6.30 de la tarde diariamente. ¿De 6 a 3? De 6. ¿De 3 a 6? Sí, de 3 a 6.30 de la tarde. Ah, sí, sí. Es decir, tres horas y media. Sí, sí. Eso lo dividimos en dos conceptos de programas. El primer programa, La Super Tarde, que era un programa esencialmente musical, animación, los colores, alegría, energía. Y la segunda parte, La Super Revista, que era el concepto de magazine en términos de invitados estelares, de la política dominicana, del espectáculo, del mundo empresarial. Esa fue una labor que ahí duramos unos 25 años y que, gracias a Dios, el balance fue de que fue un trabajo exitoso y que marcó, marcó. Sí. Una diferencia de lo que se hacía en la época en la televisión dominicana. Porque vinimos con unos códigos muy vanguardistas, muy diferentes. Antes de Domingo Bautista, había una televisión psicorrígida, ¿no? Como cierta formalidad, rigidez. Domingo Bautista abre esa compuerta y lleva lo popular, lo llano, la ropa diferente, la animación, bailar, brincar. Estilos totalmente diferentes a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en ese entonces. Exactamente. Hay un antes y un después definitivamente de lo que es la televisión dominicana. Sí, sí. El antes y después de Domingo Bautista, claro, después que la gente está viendo programas de panel, de opinión, toda esta seriedad. Sí, sí, sí. De repente viene, ¡pam!, esta vibra de color y la cosa, música y alegría. Y eslogan, hay o no hay, está o no está, por delante o por detrás, ese tipo de cosas muy del pueblo. Sí, es que a la gente le gusta y le ha simpatizado muchísimo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que las cosas han cambiado tanto, mi estimado Domingo, hasta la dinámica con la televisión que nosotros podemos palpar. Hay muchas cosas en las que yo diría que hay que implementar de antes para ahora y que no se pierdan esos valores, los valores reales de la televisión moderna con la televisión que hacíamos antes. Pues yo crecí en una familia donde todos pues hacen televisión y estoy muy familiarizado con el tema de la televisión en esa transición de lo análogo a lo digital. Y me decía una amiga mía hace un par de semanas, me decía, nosotros estamos como en el medio, como que no fuimos ni análogos ni tampoco somos totalmente de la generación digital. Eso ha causado un impacto para nosotros poder incluso hacer un sondeo en el mercado, un análisis FODA, por ejemplo, para saber dónde rayos estamos parados con lo que es la nueva tecnología y que esas cosas impactan en el público en general. Y viene lo positivo y viene lo negativo. Hay cosas realmente que me encantan de la televisión actual y hay cosas como que no me simpatizan mucho. Hay cosas como, por ejemplo, esto de que ahora los nuevos, digamos, temas de la inclusión, del verbo, de cómo nos expresamos antes de dirigirnos a otras personas, porque podemos cambiar la perspectiva de esa persona. Exacto. Con el tema, por ejemplo, de que no decimos ella ni él, sino ella. Entonces, son cosas que te impactan. Exacto. ¿Cómo ha impactado eso en tu vida, Domingo? Porque eso no lo veíamos antes. No, no, no. Uno tiene que arraigarse, si se quiere, en los patrones de la generación de uno. Lógicamente, tú no puedes estar indiferente porque son cambios reales y que las generaciones presentes lo han asumido. Pero lo importante es que uno pueda mantener su autenticidad con lo que tú has presentado como credencial de trabajo y que la gente lo disfrutó y hoy lo respeta porque ha quedado, si se quiere, como un legado, una etapa de la comunicación que nosotros ejercimos, que fue en su momento muy vanguardista, muy revolucionaria, muy adelantada en términos de los tiempos y de los patrones que existían de una televisión doctoral, psicorrígida, muy noticiosa, muy enfocada por ahí. Entonces, uno siente la satisfacción que al transcurrir los años se les reconoce y se valoriza. Y eso ha servido para que se abrieran las compuertas de la televisión que en su momento era impenetrable, por lo menos aquí en República Dominicana. Estaba reservada la televisión dominicana para figuras muy grandiosas. ¿Era por estatus en ese entonces poder pertenecer al gremio? Yo creo que hasta incidía el nivel social de la persona para llegar a la televisión. Era un requisito. Exacto. Teníamos en esa época dos figuras que eran los patrones a seguir, maestros, don Freddy Veras Goico y el maestro don Jackie Núñez del Risco. Ellos sentaban la línea de acción de la televisión de esos años y entonces vinieron nuevas generaciones. Y de una u otra forma, nadie se había atrevido a romper con los estereotipos de los patrones que ellos usaban. Ellos hacían una televisión verdaderamente profesional, pero con una atmósfera, si se quiere, intelectual. Claro. Una atmósfera de glamour, de mucha clase, de una dicción perfecta, de unos argumentos poéticos como lo hacía el maestro don Jackie Núñez del Risco. Porque don Freddy era un actor, era un comediante, era una figura muy polifacética. Entonces, ese era el estereotipo de esa época. Entonces, ahí interrumpimos nosotros y un grupo de muchachos que yo le abrí las puertas a hablar, entre otros, aquí de Michael Miguel. Michael Miguel, claro. De Nelson Javier el Cocodrilo. Hablar del Cafre. Hablar de Miguel Ortega. Hablar de Luis Zapata Sánchez. Luis Zapata Sánchez, Tommy Melo. Entonces, vino una nueva generación con unos códigos totalmente diferentes a los que dominaban antes de nosotros llegar. Y acabas de utilizar una frase muy cierta, que es rompiendo esquemas. Esquemas, sí. Y esa fue una de las claves de la base, mejor dicho, de tu éxito. Exacto. Pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa comercial. Así que no se mueven, seguimos conversando aquí con Domingo Bautista. ¡Qué placer, qué placer de verdad disfrutar de un rato agradable, totalmente diferente! Y hablábamos sobre romper esquemas y para eso, pues, una persona icónica, Domingo Bautista, que nos acompaña hoy acá en este espacio, el Late Show. Y que, pues, por supuesto, Domingo, contándonos acerca de tu trayectoria, de tus inicios y de que también estábamos hablando de que empezaste como representante de algunos artistas. Sí, sí, sí. Y que, oye, mira, hablando de eso, yo siento que el mundo de la televisión está muy arraigado también con el tema del mundo de la música. Lóico, lógico. ¿Nunca se te ocurrió de repente ser cantante de Domingo Bautista? No, 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 no. Yo era muy tímido, contrario a lo que la gente me conoce hoy en día, como un tipo extrovertido. Sí. Que cuando subo un escenario, proyecto una energía y una espontaneidad, yo era un tipo muy en mi puesto. Oh. No, muy, muy, hasta tímido. Pero llegó un momento que me llegó la oportunidad y tenía que echar el pleito. Y si me hubiese quedado tímido, no hubiese podido pasar, porque no había el espacio. Claro. Entonces, el hecho de que yo me maneje frente a una cámara de forma alegre, divertida, salgo con situaciones muy jocosas muchas veces. Entonces, eso me dio la apertura para yo entrar en el negocio. Bueno, y es que la música lo es todo, ¿no? Pero nunca se te ocurrió ser cantante y de repente... No, no, no. Ya llegamos ahí. Pero, ¿qué te opinas? Vamos a decir, mi querido director, me ayuda con un temita. A ver, ¿qué opinas tú de este tema? Lázalo ahí, director, a ver qué opinas. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! No, tú me quieres matar. Me quieres matar. No, no. Óyeme. Eso tiene una historia para mí y mi generación. Sí, sí, sí. El tema Dancing Mode de la New York Bank fue un tema que nos acompañó por más de 20 años identificando el programa La Super Target. ¡Oh! Tenía su paile, su pasacito. Y entonces, todo eso, nosotros utilizábamos como recurso de expresión del trabajo, ¿no? Claro. Para ser un ente diferente. Mira, bailar en televisión un presentador, eso era imposible. Era una cosa muy formal. Es que por eso decíamos, vamos a romper esquema. Bueno, rompamos con todo de una vez. Exacto. Subir el tono, yo siempre digo que al yo haber hecho una labor de promotor artístico y en esa labor tener una relación diaria con los locutores, animadores de la radio de esos años, me llevó a que yo de forma inconsciente, cuando llegué a la televisión, le subí el tono a la televisión como era la animación radial. Claro, claro. Porque vocear, brincar, llevar unos colores estrambóticos, no eran los patrones. Y tú lo dices como que fue de manera inconsciente. Sí, 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 porque la conducción era sobria, lo tradicional, pero entonces parece que cuando yo llegué, pues... Fue espontáneo la cosa. Yo comencé a animar como si tuviera una cabina de radio en televisión. ¡Súbelo! ¡Súbelo! Y entonces la gente también le subía el tono. Oye, es verdad que sí, este tema te ha representado a ti muchísimo. No, no, ese tema me da identidad, donde quiera que yo llego, hasta para halagarme la gente me pone el tema Dancy Mood de la orquesta de New York Bank. Y de una vez, yo lo he visto realmente, de una vez te identifican con ese tema, pero forma parte de los inicios arraigados tuyos y que la gente pues se quedó con eso. Sí, sí. Se queda con esa maravilla, con esa magia que tú llegaste a impregnar en la televisión. Porque volvemos al tema de romper todos esos parámetros que la gente estaba acostumbrada en el momento y de que era la televisión cuadrada. Y llega Domingo Bautista tan radical, irradiando estos colores. Y colores literal, porque también en tus outfits iba proyectando esta nueva tendencia. En eso, ¿te orientaste tú solo o tú de repente escuchaste el consejo de alguien más? Porque a veces uno dice... No, no, mira, las cosas muchas veces llegan por accidente o circunstancia. Los colores de Domingo llegaron por una situación que se dio. Nosotros dramatizamos, dramatización, ¿no? Lo quiere decir que no es un hecho real, sino una dramatización de un asalto. Ajá. En esos años era inusual, impensable, la práctica de un asalto. Y difundimos esas imágenes en el programa Radio TV. Eso creó un revuelo social porque no era usual que se practicaran asaltos y menos que lo difundieran por televisión. Oye, claro. Estamos hablando del año 88, ¿no? Y ¿qué pasó? Al revuelo que provocó esa situación, ese caso llegó hasta el oído del presidente de la República de ese momento, que lo era el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer. Al presidente tuvieron que explicarle... Mire, presidente, los organismos de inteligencia y eso, mire, eso no es ningún asalto cierto. Esos son unos muchachos ahí que tienen un programa de televisión y montaron un asunto de que es de un asalto en una empresa y es un show. Guau, qué difícil debe haber sido eso explicar, ¿no? Sí, sí, tremendo. No obstante, la Comisión de Espectáculos Públicos de nuestro país, que rige los medios de comunicación, me puso una penalidad. Una penalidad de 20 días que yo no podía hablar por ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ni ningún medio. Cuando se cumplió la penalidad, se me hizo un gran recibimiento en el canal, en la parte frontal del canal, en el parqueo del canal. Ahí se montó una tarima, un gran público, y yo llegué en un limosín vestido de rosado completo. El que no te vio fue porque no quiso. Era una expresión de rebeldía mía, que no era usual que un hombre se vistiera de rosado. Ya entiendo. Yo ver el impacto que dio yo llegar vestido de rosado, dije, ah, pero yo voy a hacer el verde, yo voy a hacer el amarillo, yo voy a hacer el rojo. Y así nacieron los colores de Dubín. Tiene una causa y consecuencia. Exactamente. Porque después de esta penalización, de que entonces te censuran por 20 días. Por 20 días. Oye, eso es increíble. Por eso dije, debió haber sido muy difícil explicar que eso era una dramatización y que era un sketch lo que ustedes querían montar. Correctamente. Y que de llegar, y con una persona como en ese entonces, Balaguer, que estábamos hablando de que en ese momento la televisión era tan cuadrada, y explicar eso, no lo entiendo, porque a veces pasa que lo que no entendemos le tenemos miedo. Así es. Y yo supongo que eso le ocurrió muchísimo a usted en ese entonces, adelantado usted a su época, de llevar estos outfits tan estrafalarios, tan estrambóticos. Sí, sí, sí. O sea, llevando como que, aquí estoy si no me han visto. Estarán reservados para las mujeres, los colores que yo usaba, o los gays. Sí, sí, la gente lo cataloga de esa manera. De esa manera, sí. Pero incluso, que hoy en día ya está normalizada la cosa. Sí, ya la gente aceptó el código, lo validó, y es un recurso que en su momento nació de esa forma, y ya forma parte de mi identidad. Y la gente lo visualiza y se lo goza. Y eso es lo que va a decir, aunque ya está normalizada la cosa, de que... Pero te hago una salvedad, te hago una salvedad. Sí, sí, sí. Yo solamente me visto así para estar en televisión o en un escenario artístico. Yo, mi vida, mi ropa personal, yo es de negro. Ajá, normal. Es una cosa muy sorbada. Muy informal. Debe ser muy difícil llevar todas esas combinaciones, muchachos. O sea, esta es la caja fuerte, solamente él sabe la combinación. Eso es muy difícil, Domingo, no se meta tanto en lío. Pero mira, vuelvo ahí, con eso el tema de que, de esos colores tan estrambóticos, que ya la gente lo normalizó, pero sigue siendo icónico en ti. Sí, sí. Porque la gente, fíjate, lo que espera es eso. En la parte del show, entrégame los colores, déjame saber que aquí está Domingo Bautista. Y entonces vemos ese diseño que mi querido director, me ayude por favor acá. Miren ese diseño de su chaqueta, un diseño que usted no lo va a encontrar en alguna tienda, pero lo encuentra en el clóset de Domingo Bautista. Mientras más estrambótico e impactante, más yo lo asumo. Sí, sí, yo. Porque ya la gente me percibe en ese perfil. Claro, claro. Hace unos días yo andaba con un amigo caminando por una tienda que inauguraron nueva aquí en la capital y había una chaqueta, bastantes llamativas. Entonces me dice, nadie va a usar eso. Claro que sí. Mencióneme uno, Domingo Bautista. Entonces sí hay. Sí. Y quiero decirte que también, pues, algunas personas lo han asumido también. Sí, sí, sí. Ya la juventud lo usa. Claro, claro que sí. A mí me encantan las cosas que son diferentes, que son distintas, porque el público, nosotros los televidentes lo disfrutamos, disfrutamos de ver esto en televisión, porque si no fuese otro domingo más. Exactamente. Un domingo cualquiera. Y no estoy hablando de la semana, sino otra persona que se llame domingo como cualquiera. Exacto, exacto. Pero entonces, esto que tú le entregas al público, la gente te lo devuelve con amor. Así es, así es. Hay una aprobación, si se quiere, del público a ese perfil que yo proyecto en el vestuario para mi labor profesional. Sí, sí, sí. O que te insisto, fuera de la cámara de televisión y o fuera de un escenario, yo no uso ese tipo de ropa. Claro, claro. No uso la ropa ya más formal. Claro, también uno divide, ¿no? El tema de lo que es. Cada cosa en su lugar. Exacto. En su mesa rompe un lugar. Decían. No en esta, que hay agüita. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos aquí en esta conversación tan amena con mi querido amigo Domingo Bautista. Así que no se muevan. Definitivamente muy agradable y muy amena esta conversación que estamos sosteniendo con Domingo Bautista. Si usted la quiere volver a ver o si se ha perdido la parte del principio de esta entrevista, vaya a nuestras redes sociales, arroba Leonardo RTG, mi Instagram y también pues en nuestro canal de YouTube. Usted puede conseguir todas nuestras entrevistas y esta que estamos disfrutando ahora mismo con nuestro invitado estelar hoy, Domingo Bautista. Oye, Domingo, realmente tú eres una persona que ha trascendido más allá de la República Dominicana, porque en Estados Unidos también conocen un Domingo Bautista. Cierto, cierto. Pero en Venezuela. Bueno. Ah, y en Venezuela, me dice producción aquí en mi apuntador, que tú tienes una historia con mi amada tierra Venezuela. No, no, yo tengo un vínculo de afecto, de gratitud, de nostalgia con Venezuela porque fue una experiencia maravillosa la que viví con apenas 18, 19 años y esto se dio de esta manera. En mi labor de promotor artístico del maestro Wilfrido Vargas, me tocaba a mí visitar los locutores, mantener ese contacto con los medios de comunicación y en esa situación el maestro grabó una canción que se llama El Barbarazo. Ay, icónica. Que es que habla de la infidelidad, de una perspectiva muy pintoresca, ¿no? Sí, sí. El Barbarazo. El Barbarazo, lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Ajá. Ese tema aquí fue suspendida su difusión por el organismo que controlaba la proyección de la música, que se llama la Comisión de Espectáculos Públicos. Ellos entendieron que la temática del tema no era buena, que motivaba, alentaba la infidelidad y esas cosas. Entonces, en una ocasión, después de haber ocurrido el hecho de la suspensión, el maestro Wilfrido Vargas me dice, Mingo, mire, yo quiero que usted se vaya a Venezuela con una caja de discos de 100 discos, de lo que le llamábamos de... De acetato. De acetato, exacto. Digo, pero maestro, ¿dónde quién voy? No, ese es su problema, usted es el promotor, yo soy el artista. Pero ¿quién me va a recibir? ¿Dónde quién voy? No, no, es que usted tiene que irse para ver en Venezuela y ese tema y distribuirlo en las emisoras de Caracas. ¡Guau! Arranqué para Venezuela, donde nadie... Sin conocer a nadie. Nada. Vaya para allá, lárse para allá, ve qué hace. Exacto. Cuando llego al aeropuerto, lo usual, contacto a un taxista, le digo, mira, yo quiero que tú me lleves a un hotel de aquí, de Caracas, que tenga un precio módico, que yo pueda estar una semana. Ah, vamos a la avenida Urdaneta, próximo al palacio de la presidencia allá. Sí, sí, Miraflores. Miraflores, exacto. Bueno, ahí estoy, llegué con mi bulto, mi ropa y dormí ahí. Y la caja de disco. Y la caja de disco. Al otro día, con el muchacho del counter allá, le digo, mira, yo soy un promotor artístico, de un nuevo artista que hay en la República Dominicana del Merengue. Yo necesito una gente que me pueda llevar a algunas emisoras principales de Caracas para yo llevar unos discos que traje. Apareció un muchacho, hicimos el recorrido en Caracas, y en cada una de las emisoras, pues, llevamos el disco. Fue muy impactante el tema, se convirtió en el número uno de las estaciones de radio venezolana en la época. Recuerdo que eso abrió la posibilidad de que el maestro Wilfrido Varga viajara a Venezuela con su orquesta allá, al poliedro de Caracas. Ahí sí se sabía en dónde llegaba. Ahí sí. El poliedro de Caracas. Esa misma labor que hicimos en Venezuela, la hicimos en Colombia, principalmente en la parte de Barranquilla, la hicimos en Panamá, la hicimos en Curazao, y la hicimos en Puerto Rico. Ese fue el punto de partida para la internacionalización de la figura de Wilfrido Vargas con este tema. Después vinieron una serie de canciones que también fueron exitosas, y de ahí es que el maestro, pues, logró que Venezuela se convirtiera en una de sus más importantes plazas. Y hoy en día, el maestro tiene un respeto, una admiración en Venezuela. Así es, Wilfrido también es un artista de referencia para lo que es el merengue en Venezuela. Y además que en esta historia que lleva a la reflexión, oye, desde el punto cero, literal, para poder llegar a una proyección tan importante. O sea, si usted no hubiese tenido la voluntad y el deseo de ir solo, sin conocer ni siquiera al taxista con el que le habló, nunca hubiese sucedido esto. Un domingo totalmente diferente al que estábamos hablando al principio de esta conversación, que era un domingo tímido, y que ahora, mira, ya anda por Venezuela, Colombia, Aruba, no, Curazao es la cosa, y Puerto Rico solo. Me faltó decir Panamá. Así comenzó la internacionalización del maestro, y eso, pues, definitivamente lo consagró como una de las figuras más importantes de nuestra música, el merengue. Sí, sí, que hay que... Respetado y admirado en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico. Pero tú para viajar por todos esos países, era un hombre soltero, supongo, porque en ese momento si hubiese tenido lo que tenía... Yo tenía 19 años, estamos hablando del año 79. Óyeme, pero hay gente que a esa edad se complica. Ya a esa edad ya tiene, miren, más que mantener, no tiene para mantenerse el mismo, ya tiene cuatro muchachos adelante. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Pero hablando de todo esto, Domingo, en toda tu trayectoria, que también tienes un lecho, o sea, una... toda una trayectoria, mejor dicho, como padre también. Sí, lógico. O sea, ¿qué opinaba la familia dentro de todo esto? Que en ese momento que tú tenías 18 años y que ibas a viajar a otros países, la familia... ¿Qué pensaba de todo esto? Domingo, ¿qué notaba en tu nada a ver? Lo suerte es que mi familia, entiéndase mi madre, mis hermanos, me entendieron y me dieron como el apoyo para yo hacer esta labor. Claro. Porque esto es un asunto de vocación, esto es un asunto de actitud y tú no puedes detenerte. Tú llevas consigo desafíos, retos, oportunidades. Imagínate, vincular tu nombre a la figura del maestro Wilfrido Vargas a través de un trabajo que trascendió, porque fue una combinación perfecta, el maestro en la parte creativa, artística, de producción y Domingo, el promotor. Sí, sí. Visitando emisoras de radio, canales de televisión, dándole difusión sistemática a los temas, a la canción. Así que fue una labor que definitivamente logró la empatía con el público y el maestro con su capacidad y su calidad de productor, pues hizo los trabajos que impactaron a la gente. Y caló, caló en el gusto. Bueno, es una figura todavía respetada. Y que en este punto, en el que ya tú estabas como promotor, y que más adelante pues también te abrió las puertas en la televisión. Sí, correctamente, correctamente. Debo decirte que es un punto importante. Yo entro a la televisión profesional, de manera formal, en el 86. Pero nosotros en el 76 también hicimos televisión con el maestro Wilfrido Vargas, que tenía su propio espacio de televisión, llamado Wilfrido en vivo. ¿Y era qué específicamente? Era un programa, era usual en la época, que los grandes merengueros, o los merengueros exitosos, como un recurso de promoción y de estatus, tuvieran sus propios programas de televisión. Hablar de don Johnny Ventura, hablar de Félix del Rosario, hablar del maestro Rafael Solano, y el propio Wilfrido, y tenían sus programas de televisión, como una forma de proyección, y también de presentar un credencial ya. Claro, claro. Y que la gente lo conociera. Exactamente. Que no es tan fácil como ahora. Sí, yo en el 76 formé parte del equipo de producción y de conducción de Wilfrido en vivo. Se llamaba el programa. Wilfrido en vivo. Wilfrido en vivo. Un programa musical de invitados y que la orquesta siempre fue el recurso básico, ¿no? Que era un elemento de promover la figura del artista. Y entonces, dentro de lo que me ha contado hoy, que ha sido una gama alta de experiencias. De experiencias, sí. Y que ya hemos recorrido Latinoamérica aquí, hablando nada más en un momentico. Pero entonces, en la familia de Domingo, en el núcleo familiar, dentro de tus hijos, ¿no ha habido esta herencia? ¿Les llama la atención el mundo artístico? Sí. Tanto al mayor, rancés. Pero, ¿cuál de todas tus facetas heredaron ellos? No, 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 porque rancés se involucró en la organización de espectáculos y eventos. Él entonces heredó la parte de la promoción. Sí, sí. Monta fiestas, actividades y esas cosas. Y Manny Peralta te ha inclinado a la comunicación. Él se heredó entonces el domingo de la televisión. Cuando yo salí de Color Visión, le dejamos una hora del bloque completo para que él hiciera lo que se llamó Full con Manny. Full con Manny. Sí, el hijo de Manny. Y entonces, ¿era también de entretenimiento? Sí, de espectáculo musical, no artístico, exactamente. ¿Domingo Bautista se siente identificado con algún partido político? No, yo soy muy conservador en eso. Yo siempre he dicho que soy un hombre del espectáculo. Ahora que como persona no pueda ponderar, pero asumir un compromiso político o una militancia no está en mi temperamento. Eso no es lo mío, eso no es lo que yo siento. Y yo me manejo muy bien en el sentido de que yo le pongo pasión y amor y entrega a lo que me siento cómodo. Yo con la política no me siento a gusto, no me siento cómodo, de verdad que no. No es lo mío. No es lo suyo, exactamente. No es lo suyo. Donde usted se sienta cómodo es este mueble. Exacto. Que está invitado para que cuando usted quiera pueda venir a disfrutar de este espacio. Esta también es su casa, por ahí vi a toda esta gente que ya se van a hacer fotos con Domingo. Pues muchas gracias por acompañarnos, es un verdadero placer. Bueno, yo honrado, feliz decirte aquí, dejarte el testimonio, que siento un compromiso de hermandad, de cariño, de gratitud con los venezolanos. Muchas gracias. Porque siendo apenas un muchacho de 19 años, llegué allí con muchos sueños, muchas inquietudes, en la promoción de un artista, que tengo la satisfacción, que es un astro de nuestra música a nivel mundial. Sí, sí. El hermano mío también tiene muchos sueños, por eso se levanta tarde. Pero no, Domingo, solo venimos a hablar de eso. Muchísimas gracias. ¿Usted atreve a hacer el paso de New York Band? Ay, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo, director. Vamos a ver, director. Vamos a ver, director. Aquí hay el pasito. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? De ahí va. Espérate, de ahí. Ahí. Avenida Ancetmo. Avenida Ancetmo. Señores, nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos aquí y nos despedimos con Domingo Bautista. ¡Eso! Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Bye! ¡Adiós!